Hola joven, muy buenas, precioso. ¿Qué pasa vieja? Es jovencito, esas no son maneras de tratar a alguien mayor. ¿Pero qué dices loca si yo soy súper educado? ¿Qué dices niño? Es que no te escucho bien. Que usted se equivoca, que yo soy muy educado. Ay, virgen del camino seco, esta juventud. ¿Por qué esta juventud, señora? Mire que es poblar, la vieja cotilla del pueblo. Perdona joven. ¿Qué dices? ¿Es usted sorda o qué? ¿Y qué es eso de la juventud hoy en día? No nos falta el respeto, me oye, que lo hago así. Lo hago así y lo arrastro, me oye. Estáis todo el día enganchados a sus aparatos. Y lo disfrutáis de la vida. Querida señora, se fumo a mostrar algo que... Que leo unos petas. Tengo un kilo a mil pavos tronca. Mira, mira. Ay... Ay, Santa María, Madre de Dios. Lo haga por nosotros, pecadores. Ay... ¿Qué estabas te diciendo, señora? Que estabas te chucha ya, eh? ¿Qué ha pasado? Que nos hemos quedado encerrados, ¿no lo ves o qué? Ah, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está usted diciendo, señora, que rituales de esos chingos noven que se presenta a Satanás y me matan. ¿Qué dices, joven? Que no hagas esas cosas, que nos hemos quedado encerrados. Santa María, Madre de Dios, lo haga por nosotros, pecadores. Esta vieja, tío.